Del 12 de mayo al 30 de septiembre, el Museo Jumex presenta la exposición Objetos para Usar, Instrumentos para Procesos, del artista alemán Franz Erhard Walter, cuya obra es presentada por primera vez en México y América Latina. La muestra se divide en los núcleos temáticos, primera serie de obras, el nuevo alfabeto, configuraciones, dibujos de trabajo e imágenes de palabra, en los cuales la audiencia podrá apreciar fotografías, piezas de tela y obras didácticas. La exposición permanecerá abierta al público de martes a domingo de 11 de la mañana a 8 de la noche. Reporto para 24 Horas, Frida Sánchez.